¡Ajá! ¡Vilas en cita lenguaje! ¡Un saludo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡A vos, Girasol! Así es, don Ángeles. El domingo, domingo, 11 de noviembre. ¡Grom contra el fútbol! En el campo, en este vivo local. 2018. ¡Eso! Ya vienen los paquetones delicias. ¡Para todos los paquetones públicos! El domingo, domingo, 11 de noviembre. En este vivo local. ¡Eso! ¡Guida, solcita! Ponte forma, ¿dónde está el pañal? ¡Ago y a la beba! Un saludo para la rodeadora, ponte forma a los batallos públicos, el solterito por su alcance. ¡Ago y a la beba! 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 ¡Ponte forma! ¡Ago y a la beba! ¡Ago y a la beba! ¡Ago y a la beba! ¡Ponte forma! ¡Ponte forma! ¡Gracias! 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 ¡Lindia recta! ¡Gracias! 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 y la gran campeona para que la centrofuega del Jucuni 2018 7 de la roca para la campanita de Airo ¿Me encanta? ¡Sí! 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 ¡Es working necesiter otro momento! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me toca, chica! ¡Muy bien! ¡Aro y ahora! ¡Aro y ahora! ¡Aro y ahora! ¿Están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Echa fue, hermano! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Echo país está cruzando! Cierro del movimiento, esta bonita costumbre, fiesta de la obra, muchas gracias, vaya, el otro palo de Centralia. Cierro del movimiento, esta bonita costumbre, fiesta de la obra, muchas gracias, vaya, el otro palo de Centralia.